Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz Su cuerpito es pequeño y de trapo, su boquita como un garabato Sus ojitos forrados en raso y su cara está siempre feliz Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz Yo te puedo ofrecer muchas cosas, cien muñecas quizás más hermosas Y que vuelan como mariposas, quiero verte tan solo reír Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz Te comprendo, mi niña temprana, que no quieras cambiarla por nada Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz Tu muñeca se llama Rebeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz Tu muñeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz Tu muñeca y tiene cuatro pecas sobre la nariz